Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda a verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que triste fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Y yo quedé como un duende temblando Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo Desde el drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Estas sombras que has dejado Son la sangre de esta pena Más allá que una condena Es vivir en el pasado Es vivir en el pasado Por eso es que te digo Que el amor que me has negado Es razón que a mi me instiga Y me da por confirmado Que te amé Como nunca amé en la vida Solo sombras me has dejado Por eso es que no se atreven Y ¡Gracias! 5